Hermanos míos, así estamos en Venezuela ahorita, vacílate la contienda, la oposición, las dos partes de la moneda aquí, así se puede ver específicamente en la calle ahorita, la gente de Primero Justicia y la gente de Chávez, vacílate. Estamos en la entrada de Centro Comercial y Recreo, vacílate. De este lado la gente de Primero Justicia, la gente de Chávez para acá, para este lado. Entonces los de Chávez se tiran de aquí para allá y los de Primero Justicia se tiran de aquí y de allá para acá, todas unas tiraderas de punta, todas unas contiendas todas locas, ensuciando las calles con la publicidad, vacílate. Entonces la gente pasa por aquí en la acera que está al frente del recreo y es una bulla gritando por Caprile y cuando llega allá a la otra acera es otra bulla gritando por Chávez, vacílate. Entonces la gente de Primero Justicia tiene dos rolos de corneta que sona más duro y los de Chávez tienen una sola, pero gritan más que, bueno, pues hace majulla con una sola cornetica, vacílate. Entonces diga usted, vacílate esto, Caprile Chávez, Caprile Chávez, Caprile Chávez, Caprile Chávez, ¿Quién va a ganar? Estamos claros quién va a ganar. Vacílate la chamita que está repartiendo en la publicidad, criéndose de la vaina, estamos claros, hermano. Te lo debo así, Gaujitres, Colores, Cris, Bendiciones, necesitamos más unidad en nuestro país, más trabajo, eso es lo que necesitamos. Estamos claros. Y por supuesto, adiós. Dios adelante, Dios primeramente. En Dios no hay nada.